¡Rompemos récord! ¡Superamos 400.000 clientes! ¡Sólo un fenómeno puede lograr! Celebramos el privilegio de alcanzar esta cifra increíble, haciendo nuestro trabajo con entusiasmo y alegría. Procuramos ser un ejemplo de cómo se debe trabajar y cada vez tiene más aceptación. Tupi, en el ADN de los paraguayos. ¡La gente sabe!